Si quieres descubrir las tareas diarias que realiza un community manager, este vídeo te interesa. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mugu, vuestro mentor en marketing digital. Y en el día de hoy, queridos amigos, queridas amigas del canal, vamos a analizar, vamos a ver, vamos a conocer cuáles son las tareas que realizan los community managers. Ese primer trabajo más habitual que suelen tener los estudiantes cuando terminan sus estudios, que terminan trabajando, comienzan trabajando su carrera profesional como community manager, como representante de las marcas en internet, en las redes sociales, es por tanto un trabajo muy interesante para los estudiantes y que despierta mucho interés por tanto en vuestra cabeza. Entonces vamos a ver qué tareas son las que se suelen realizar cada día en la vida de un trabajador como community manager. Lo primero que tenemos que entender es que un community manager es ese nexo entre el usuario, el cliente, nuestro target, nuestro público objetivo y la empresa, la marca que se representa en internet. Entonces nosotros somos ese nexo entre ambos. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien ambas partes, la marca a la que representamos y el público al que nos queremos dirigir. Dirigir. ¿Para qué? Pues para poder sacar el máximo partido a las estrategias de marketing que he realizado. Entonces, Mugu, ¿tengo que estar en todas las redes sociales para ser un buen community manager? No. ¿Vale? Que quede claro. No. No debemos estar en todas las redes sociales. Este es el primer mandamiento que tienes que tener en la cabeza. Tienes que estar en aquellas que tu estrategia haya arrojado. Es decir, aquellas redes sociales donde está mi público objetivo. Entonces, ahí es donde me voy a meter y voy a realizar una estrategia creada específicamente para él, para obtener resultados. Sin resultado, un community manager realmente no hace más que postear. ¿Vale? Tenemos que analizar y medir. Pues bien, ¿qué tiene que hacer un community manager cada día? Vamos a empezar con Instagram. Instagram es la red social actualmente con más usuarios, con más impacto, con más amplificación de nuestros mensajes. Por tanto, es una de las redes más interesantes para estar. Recuerda siempre y cuando tu estrategia se alinee con ello. Pero sí es verdad que es una de las redes que está en crecimiento en los últimos años y cada vez es más interesante hacer desarrollar una estrategia si te cuadra. Lo primero de todo que tenemos que hacer es tener un perfil de empresa activado. No solo entrar en Instagram y crearnos un perfil, porque son perfiles personales, sino convertirlo a perfil de empresa. Este detalle te va a permitir tener acceso a herramientas y estadísticas que no te arrojan los perfiles personales. Por lo tanto, vas a poder ver y medir lo que necesitas para tomar las decisiones adecuadas, como un buen community manager. Cuando tenemos este perfil de empresa, lo primero que tenemos que hacer es publicar contenido. Un contenido organizado a la hora y el día de la semana donde esté conectado tu público objetivo. Recomiendo mínimo al comienzo publicar por lo menos tres veces a la semana e ir intercabando con las stories según nos dé el tiempo y según nos dé los recursos que tengamos a mano. Por otra parte, en segundo lugar y no menos importante, es gestionar la comunidad. Un community manager no solamente publica, sino gestiona la comunidad. ¿Y qué significa gestionar la comunidad? Pues leer los comentarios que nos dejan, buscar tendencias, ver a la competencia, responder al feedback que estamos recibiendo. Es decir, tenemos que ser trabajadores proactivos. No solamente reaccionar, sino hacer porque la comunicación se desenvuelva según los temas que nos interesen, promover los hashtags que nos interesen y, en definitiva, darle la solución a la necesidad de nuestro público objetivo. Y el tercer paso que siempre también tendrás que hacer es seguir aquellas cuentas de tu sector profesional. Esto es una tarea que vas a tener siempre en la mente y que te va a ayudar poco a poco a conseguir más followers, más seguidores. Esto es muy importante que seleccione y que seccione. No solamente decir voy a seguir a todo el mundo porque sí o voy a seguir a esta persona porque me sigue a mí. No, voy a seguir aquellas cuentas que tienen relación con mi público objetivo, con mi actividad. Y eso se ve en el tipo de contenido que publica esa cuenta, en los hashtags que utiliza. Todo ese tipo de cosas son las que Instagram se basa para situarte, posicionarte dentro de la red como una cuenta que se dedica a esto o a esto. Y en función de dónde te coloque, pues vas a tener más posibilidades de tener más crecimiento o menos crecimiento. Otra de las redes más conocidas para gestionar perfiles de empresa es Facebook. No tiene nada que ver el alcance que tiene Instagram, por ejemplo, con Facebook, pero sigue siendo una red muy interesante. Hablamos de Facebook, hablamos de Meta ya, evidentemente. Aquí el punto de interés que tiene Facebook es realizar esas campañas de promoción de nuestros productos. Pero aquí, si nos ponemos pensando en esa publicidad pagada en Facebook, también nos la podemos llevar a Instagram. Son ambos. Pero sobre todo en Facebook, el fuerte que suele tener es ese y sobre todo el público objetivo es diferente. Aquí, de la misma manera que en Instagram, te recomiendo que publiques por lo menos tres veces a la semana, porque así el algoritmo de Facebook no te va a penalizar. Otra de las acciones muy habituales en Facebook es recuperar esos posts antiguos que tenemos en la red. Es decir, vamos a buscar esos posts antiguos que están ya desechados, que no los buscan y los rehacemos y los volvemos a publicar. Esto se suele hacer bastante, la verdad. Y, por supuesto, tenemos que entrar en contacto con nuestros seguidores, ¿vale? Las redes sociales pensar que pierden el sentido en el momento que no son sociales. Por lo tanto, vamos a dedicar tiempo a indagar en las inquietudes de nuestros seguidores, a promoverlos, a cuidarlos, etc. ¿Vale? Vamos a crear nexo, vamos a ser sociales, ¿vale? Lo que es un ser humano. Ahora nos vamos a la tarea del community manager dentro de LinkedIn, ¿vale? LinkedIn, la red profesional por excelencia, que se suele utilizar sobre todo en aquellos modelos B2B. Es decir, ¿qué es B2B? Es Business to Business. O sea, modelos de negocio donde una empresa, en lugar de vender a un consumidor final, vende a otra empresa. Ahí es cuando esa elección de redes sociales es fundamental. Y algunas de las tareas más repetidas dentro de la red social LinkedIn son, por ejemplo, el ampliar los círculos de contactos. Tanto a nivel de empresas como a nivel social, de personas, de profesionales. Por ello, lo que te recomiendo es, primero, que tengas un perfil muy bien completo, muy bien trabajado a nivel personal. Luego que tengas esa empresa donde estás trabajando, es decir, donde en esa empresa aparezcas como trabajador. Y una vez consigas eso, amplíes el círculo profesional. ¿Cómo se amplía el círculo profesional? Pues agregamos a gente los círculos profesionales de nuestro sector profesional. Y también sigamos a otras empresas que tengan que ver con nuestro sector. De manera que cuando publiquemos algo, esas empresas van a estar interesadas en nosotros. Y además, por supuesto, LinkedIn es una red que el algoritmo te va, al igual que Instagram, tiene la misma idea, te va a posicionar dentro de un conjunto de palabras claves y de páginas seguidas y de contactos. Por lo tanto, vamos a ser coherentes. Si nos dedicamos al marketing, pues vamos a seguir gente de marketing. No vamos a seguir a un panadero o vamos a seguir a un farmacéutico. Vamos a seguir gente de marketing que le vaya a interesar nuestro contenido. Otra de las tareas muy habituales del community manager dentro de LinkedIn es comentar en otras cuentas. Es decir, en otros posts de otras personas ir comentando. Porque de esa manera nuestro perfil va a estar impreso, va a estar repartido. Al estar todo hipervinculado, pues vamos a estar más visibles. Entonces vamos, LinkedIn va a entender que estás interaccionando y a la misma vez te vas a diversificar. Y por supuesto, como en todas las redes sociales, vas a publicar contenido. Aquí por lo menos te recomiendo una vez a la semana, ¿vale? Para que LinkedIn te considere como una persona fiable en tu sector. Y consejito de oro es que compartas experiencia, que compartas vivencia, que compartas aspectos profesionales que te hayan servido, que te hayan sido enriquecidos, que sea cada vez que puedas con contenido audiovisual, imágenes, vídeos, audio, etc. Todo eso enriquece y le gusta mucho a LinkedIn. Entonces dentro de la tarea del community manager, pues siempre va a estar ese cuidado, ¿vale? Un punto importante es que LinkedIn, por ejemplo, te permite subir documentos. Que en otras redes sociales no. Entonces yo, si tengo que trabajar para una empresa y tiene un catálogo de productos, pues subo directamente en la misma publicación un catálogo virtual. No tienen que irse al enlace externo de la página web. Y en el propio LinkedIn pueden ver el catálogo de forma audiovisual. Si por el contrario tienes que gestionar una red como Twitter, pues Twitter lo que más le caracteriza es el instante, vivir el momento. Por lo tanto tienes que estar publicando contenido constantemente. Aquí no vale publicar una vez a la semana un tweet, otra vez a la semana tres tweets, no. Constantemente. No digo un número, es constantemente. Otra de las tareas del community manager es retuitear contenido interesante, relacionado también con tu sector profesional, por supuesto, y que tenga valor para tus seguidores, para tus followers. Y a la hora del crecimiento, pues es verdad que Twitter está un poco en decadencia, sobre todo con los cambios de la compra de los más, de la no compra, etc. Bueno, pero en definitiva el sistema de Twitter para crecer hay que tener actualmente muchísima paciencia, publicar mucho contenido de calidad y sobre todo seguir a esas cuentas que tengan que ver con nuestro sector. Esto, como veis, se repite bastante en todas las redes sociales y es una labor muy habitual dentro del community manager. Y si entramos en la querida y amada red social YouTube, pues las tareas son numerosas, vale, al igual que en otras redes sociales, pero bueno, si tengo que comentar puntualmente, vale, por encima, qué tareas son las más repetidas, por supuesto, publicar vídeos. Aquí es muy importante marcar una frecuencia. No me vale, voy a publicar un vídeo este mes y a los tres meses publico otro, eso a Google no le gusta. Por lo tanto, bárcate si puede ser un vídeo a la semana, un vídeo cada 15 días, un vídeo cada tres semanas, más o menos, pero que sea constante, vale, que en el tiempo YouTube vea que tú vas en serio en la plataforma. La segunda tarea va a ser la de responder diariamente a los comentarios que te va a ir dejando la gente, porque YouTube está para comentar, de hecho, comenta ahora que puede y yo estaré hablando porque esto es lo que enriquece el sistema de YouTube y estamos aquí para eso. De hecho, yo aquí siempre cuento una anécdota que como yo vivo en España, cuando me levanto por la mañana después de haber dormido, pues al cambio horario me encuentro todos los comentarios de los amigos de Latinoamérica. Y eso es una cosa que a mí me encanta. Como Community Mayor, que soy para varias marcas, pues cuando entro por la mañana en sus redes, pues me encuentro esos comentarios, por supuesto, en el canal de Mugu, que me encanta levantarme y ver todos esos comentarios queridos de esos grandes amigos de Latinoamérica. Saludos a Latinoamérica. Y al igual que hemos visto en todas las redes anteriores, a YouTube le encanta que interacciones y que entres y que te suscribas a otros canales que tengan que ver con tu sector, que des me gusta a aquellos vídeos que tengan que ver con tu sector, porque todo eso englobado con un buen trabajo va a significar el éxito de tu estrategia de marketing. En definitiva, estamos viendo que estamos ante un rol profesional, un perfil profesional muy polivalente que tiene que estar actualizándose cada día, pendiente de todas las tendencias, de todas las redes sociales, de los valores de marca a la que representa, de la estrategia de contenido que se haya marcado, e ir publicando y luego midiendo en las estadísticas de esos canales para ir llevando el barco a buen puerto. Esto es el Community Manager. Esto es dedicarte al marketing digital. Por lo tanto, si te gusta este mundo, no esperes más y lánzate a la piscina porque de verdad que merece la pena. Y es un trabajo muy atractivo, muy apasionante y que para mí ha supuesto tener un trabajo que me encanta en la vida y que no cambiaría de verdad por nada del mundo. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya aportado, que te haya solventado dudas. Si es así, porfa, deja tu like, comenta, comparte, interacciona con la comunidad de Mugu. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer para mí. Como siempre, ya lo sabéis. Nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene. Nos vemos en los próximos vídeos.